hola qué tal cómo están amigos del canal estamos otra vez por acá esta vez para responder en el vídeo de que hemos publicado a inicios de año donde explicamos cómo simular un depósito de retención en swing nuestro amigo Luis Girón hizo un comentario y una duda en el mismo comentario pidiéndonos de que explicáramos cómo se simula una bomba en swing y cómo modelar el encendido apagado de esa bomba en cualquier modelo o sistema de drenaje o sistema de alcantarillado pluvial por acá tenemos a Fiorella Cateriano quien nos dice buen dato y pueden hacer un vídeo explicando el funcionamiento de la bomba o sea que hoy vamos a dar respuesta a estos dos amigos suscriptores del canal con un ejemplo muy sencillo les quiero recordar que en nuestro canal hay muchos vídeos donde pueden aprender más de swing incluso aquí tenemos un curso completo en la plataforma de tarea plus de swing básico es un curso que está a disponibilidad de todos pueden consultarlo y en la descripción del vídeo les dejo el link por ahora entonces vamos a dedicarnos a resolver el siguiente problema aquí tenemos una red bastante compleja en una ciudad completa ya vamos a ver que esa ciudad descarga por acá en un depósito que está acá en un tanque que está acá y ese tanque está conectado a una bomba entonces vamos a ver cómo simular esa bomba cuáles son las características que debemos introducir en swing para simular la bomba lo primero que les recomiendo es que revisen el manual de swing acá lo pueden descargar en la descripción del vídeo lo van a tener y en ese manual por acá en la página 205 206 más o menos tenemos aquí pumps y aquí tenemos todos y cada uno de los parámetros que se requieren para modelar una bomba en swing vamos a ver los parámetros nos pide el nombre es simplemente el nombre que le vamos a dar al elemento bomba nodo 1 que sería el nodo aguas arriba nodo 2 que sería el nodo aguas abajo y aquí algo muy importante que es el tipo de bomba nosotros vamos a ver hay cuatro tipos de curvas que debemos ingresar para modelar una bomba tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 luego tenemos el nombre de la curva ya vamos a ver cómo definir la curva y el estatus inicial si es on entonces el modelo asume que al instante de inicio de la simulación está encendida y off entonces la bomba estará apagada durante la simulación les pido entonces que revisen el manual vamos a ver el ejemplo este ejemplo del archivo INP también lo tienen disponible en la descripción del vídeo lo pueden descargar para que desarrollen este ejemplo entonces que tenemos por acá tenemos un modelo bastante complejo si vemos aquí en swing nos vamos acá le decimos proyecto le dimos que le decimos que nos dé un resumen del proyecto fíjense que tenemos cerca de 810 nodos de conexión son bastantes casi una ciudad completa tenemos un nodo divertido que es el nodo final que está por acá acá donde descarga nuestra bomba y fíjense que tenemos cerca de 877 conductos son bastantes conductos es un modelo bastante complejo nosotros por acá en las opciones de simulación acá en general vamos a hacer una corrida solamente para dos horas de funcionamiento hidráulico pero ustedes lo pueden hacer para más tiempo vamos a hacerlo sólo para dos horas entonces lo primero que vamos a hacer es ver y correr el modelo acá está corriendo nuestro modelo acá está un error bastante aceptable 6.78% y vamos a revisar primero por acá el nodo aguas arriba de la bomba en este caso la bomba está succionando de un tanque vamos a ver ese nodo ese nodo vamos a ver los resultados por acá en gráfico aquí en resultados gráficos y vamos a ver los niveles fíjense que el nivel en el tanque que está aguas arriba de la bomba todo el tiempo está creciendo y creciendo y creciendo es decir la bomba no llega a activarse si nosotros vemos aquí las características de la bomba entonces por defecto en la bomba tiene un nivel de arranque de 0 vamos a ver todos y cada uno de esos parámetros y cómo introducirlos en swing lo cierto es que hay un nivel de arranque y un nivel de parada de la bomba que ya vamos a definir vamos a irnos al manual y acá en el manual vemos los cuatro tipos de curvas que podemos tener en swing para definir el funcionamiento de una bomba esta curva tipo 1 si se fijan tiene el caudal en el eje de las y es decir el caudal va a estar condicionado a un volumen la aspiración o succión de la bomba va a estar conectada a un tanque ese tanque tiene un volumen entonces qué va a suceder la bomba para este primer rango de volumen para esta franja de volumen tendrá una capacidad de bombeo luego de manera escalonada para este volumen en el tanque es decir para un volumen un volumen mayor la bomba tendrá mayor capacidad de bombeo fíjense que el caudal se mantiene constante en este intervalo pero es superior al intervalo anterior de volumen si el volumen se incrementa en este intervalo que está acá entonces la curva se incrementa también y la bomba es capaz de bombear mayor cantidad de agua fíjense que entonces esta bomba es de tipo volumen es decir el caudal es dependiente de el volumen que se tenga en el tanque de aspiración de la bomba acá tenemos una bomba tipo 2 es muy parecida en una curva escalonada pero en este caso el caudal depende de la profundidad en el tanque es decir para esta profundidad en el tanque este será el caudal de bombeo de la bomba si se incrementa la profundidad entonces el gasto que bombear a la bomba será este así sucesivamente se va escalonando el gasto pero en función de el nivel en la aspiración de la bomba por acá tenemos una de las que más se usa que la bomba tipo 3 es una bomba clásica de curva característica que nos entrega el fabricante bien sea una bomba sumergida o una bomba en un pozo seco esta bomba tipo 3 tiene en el eje de las y entonces el caudal y en el eje de la x la carga que es la diferencia de energía entre la succión y la descarga de la bomba fíjense que es una curva descendente una curva característica clásica de la bomba esta tipo 3 de hecho es la que vamos a usar en el ejemplo y la tipo 4 es muy parecida a la tipo 2 pero no de manera escalonada sino de manera progresiva es decir entre cada uno de los puntos a medida que se incrementa la profundidad en la aspiración de la bomba entonces vamos a tener una línea que swing va interpolando en cada punto es sencillamente la diferencia entre la curva tipo 2 y la tipo 4 es la forma escalonada vamos entonces a nuestro ejemplo acá en swing seguimos aquí en su en nuestro ejemplo y vamos a ver todos y cada uno de los parámetros que nos pide una bomba en swing acá tenemos el primer parámetro que está aquí es el nombre en este caso el nombre de la bomba le colocamos ts2 el nodo inicial de la bomba que el nodo de succión sería el tanque que es éste que está acá entonces sería m h 11 0 7 0 3 y el nodo de descargas el nodo de vertido que es m h 1 si nos vamos acá los parámetros entonces aquí tenemos el nodo inicial y el nodo final que corresponde a la succión y la descarga de la bomba en la descripción sencillamente ahí podemos escribir lo que queramos en este caso colocamos principal pump es una bomba principal es la bomba final o la bomba que controla el gasto en el punto final de nuestro sistema acá podemos colocar la marca de la bomba y aquí lo más importante de la bomba que es la curva de la bomba vamos a dar doble clic acá y aquí tenemos el nombre de la bomba y acá del lado derecho vemos los cuatro tipos de curvas que definen el comportamiento hidráulico de nuestra bomba ya dijimos que para efectos prácticos vamos a utilizar el tipo 3 vamos a introducir sencillamente una curva característica o ya colocamos una curva característica clásica en la cual la altura o la carga de la bomba se va incrementando y el caudal va disminuyendo aquí está en una curva descendente aquí tenemos 17 puntos de una curva característica para este ejemplo podemos graficar por acá y aquí está la curva de nuestra bomba esa es la curva que va a determinar el funcionamiento hidráulico como ya dijimos vamos a darle aceptar acá tenemos entonces el estado inicial si nosotros lo tenemos en un entonces la bomba inicia en marcha en donde digamos si lo tenemos en off entonces está estará detenida y aquí algo con lo que vamos a hacer algunos escenarios de simulación este nivel de arranque entonces el nivel en el modo inicial para el cual arrancar a la bomba la bomba chequeará en el tanque de aspiración si el nivel es este entonces ahí se encenderá y la bomba se detendrá en este caso cuando el nivel de parada sea 0.05 ese es el nivel en el nivel inicial en el cual la bomba ya se va a detener si nosotros vemos de nuevo nuestra curva en si nosotros vemos acá nos paramos en el tanque y ahí revisamos el nivel en el tanque vemos que el nivel está creciendo siempre es decir la bomba no se encendió y es lógico porque el nivel en el tanque sólo alcanza entre 0.1 y 0.12 y hemos dicho que ella se va a encender en un nivel superior a este entonces vamos a ir ensayando algunas cosas vamos a hacer por ejemplo un escenario de simulación donde nuestra bomba tenga que encenderse por ejemplo cuando el nivel alcance cerca de 0.1 metros nos vamos acá la bomba y le decimos que ella se encienda cuando alcance 0.2 metros nos vamos acá corremos el modelo y ahora vamos a verificar qué sucede con el nivel en el depósito que está aguas arriba con el tanque de succión vamos a decirle que nos muestra el nivel acá y fíjense que ahora hay una curva creciente el nivel se va incrementando incrementando pero al llegar cerca de 0.1 entonces cae el nivel porque se encendió la bomba fíjense el efecto del encendido de una bomba ya estamos simulando la el arranque de una bomba si nosotros queremos que la bomba se apague vamos a modificar acá entonces en la bomba vamos a modificar vamos a decirle que el nivel de arranque sea en un nivel inferior vamos a colocarlo a 6 centímetros de nivel y vamos a decirle que se detenga cuando alcance los 5 centímetros vamos a tener una bomba que se debería apagar y encender para un delta de nivel muy pequeño vamos a correr el modelo a ver qué resultados obtenemos en este caso vamos a intentar de que la bomba se apague y se encienda en esas dos horas vamos a ver el nivel ahora en el depósito acá tenemos el nivel se encendió y acá siguió pero no se apagó la bomba todavía porque tenemos dos horas de simulación vamos a hacer algún cambio acá vamos a colocarle que la bomba se encienda a un nivel de 0.04 y que el nivel de parada sea 0.02 vamos a correr ahora el swing a ver cómo varía el nivel en el depósito de succión o depósito de aspiración vamos a ver vamos a aceptar y fíjense que ahora tenemos una bomba que se enciende y se apaga durante las dos horas en diversas ocasiones acá tenemos el primer intervalo va creciendo el nivel acá se enciende la bomba se descarga agua por eso baja el nivel acá vuelve a pararse la bomba porque le dijimos que se detuviera y aquí se enciende de nuevo y así sucesivamente tenemos niveles variables en el tanque porque la bomba durante las dos horas constantemente se está encendiendo y apagando esta es una forma muy sencilla entonces de modelar bombas en swing ya vimos cómo introducir la curva característica de la bomba tenemos cuatro tipos de curva ustedes colocarán la curva según el estudio o según los escenarios de simulación que quieran hacer en nuestro caso hicimos una curva característica muy sencilla y también ya tienen cómo saber o cómo programar en swing la el encendido y el apagado de las bombas revisen nuestro canal porque ahí tienen más vídeos sobre el uso del sw mm y debajo les dejo el link de un curso completo para los que quieran aprender más sobre esta importante herramienta que nos permite la modelación matemática computacional de sistemas de drenaje y de alcantarillado pluviano nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y